¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ey! ¡Escucha esto! ¡Reinaldo Leal! ¡Sacadale! ¡Ey! 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 Pasando por Lindiri y llegando a Masaya Pasando por Lindiri y llegando a Masaya Allí nació Chacalele en la ciudad de Masaya Allí nació Chacalele en la ciudad de Masaya Chacalele es un amigo, hombre muy trabajador Chacalele es un amigo, hombre muy trabajador Le gustan mucho los carquis, las toñas y el vigorón Le gustan mucho los carquis, las toñas y el vigorón ¡Baila Chacalele! ¡Baila Chacalele! ¡Baila Chacalele! ¡Baila chacalele! ¡Baila esta tu cumbia! ¡Tu cumbia Chacalele! Dale chacalele, dale chacalele, dale chacalele, dale chacalele Baila chacalele, baila chacalele, baila esa tu cumbia, tu cumbia chacalele ¡Hey! ¡Yuyuy! ¡Reinaldo Leal! ¡El hombre que vende los celulares! ¡Ahí es Masaya! ¡Sí! Chacalele en su trabajo ya se hizo internacional Chacalele en su trabajo ya se hizo internacional Ya viajó a varios países, Costa Rica y Panamá Honduras y El Salvador, Guatemala y mucho más Chacalele tiene apodo desde que él era un niño Chacalele tiene apodo desde que él era un niño Su papá sí le decía Chacalele, Chacaleleito Su papá sí le decía Chacalele, Chacaleleito A mi amigo Chacalele le gusta mucho bailar A mi amigo Chacalele le gusta mucho bailar Con música de los carquis y vendiendo celular En su tienda Chacalele vende mucho celular Dale Chacalele, dale Chacalele Dale Chacalele, dale Chacalele Baila Chacalele, baila Chacalele Baila está tu cumbia, tu cumbia Chacalele Dale Chacalele, baila Chacalele Baila Chacalele, baila Chacalele Baila está tu cumbia, tu cumbia Chacalele Baila Chacalele, baila Chacalele, baila Chacalele, baila Chacalele Baila Chacalele, baila Chacalele Baila Chacalele